Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra, quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word, I want to say yes, as Mary did love. Caliente María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado grasa ante Dios. Vas a construir un hijo de su nombre, Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso, de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra, quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra, quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word, I want to say yes, as Mary did love. Here I am, living for your word, I want to say yes, as Mary did love. Here I am, Lord, I say yes, here I am, Lord, I say yes. Here I am, here I am, Lord, I say yes. Here I am, here I am, Lord, I say yes. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra, quiero decir que sí, como María. Here I am, here I am, living for your word, here I am, living for your word, I want to say yes, as Mary did love. Aquí estoy, viviendo en tu palabra, quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word, I want to say yes.